Hola que tal nuevamente amigos soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otro video review acerca de uno de mis automóviles de colección y ahora vamos a ver otro versión Hot Wheels y en esta ocasión el turno es para el Blinks Chrysler 300C versión Hot Wheels y bueno aquí podemos ver a este hermoso auto este hermoso y simpático Chrysler 300C tal cual les dije esta es versión Blinks una versión exclusiva de la marca Hot Wheels y bueno precisamente es un auto modificado como ustedes pueden apreciar bueno como podemos ver la carrocería de color verde con la parte de arriba tanto el capó como el techo de color negro con una línea color negro ancha y bueno podemos ver entre sus detalles que los la el borde de los taparruedas son cromados como ustedes pueden ver el borde de los de los taparruedas son cromados no tienen pintura eso sí son 100% negro podemos ver que hay negro en lo que es el radiador en en las luces delantera podemos ver que tiene como una especie de hueco el parachoques delantero tanto el delantero como el trasero tienen una especie de hueco podemos ver ahí unas luces acá debajo aquí en el parachoques los cristales de la tanto de las ventanas trasera como delantera y laterales son negro podemos ver que tiene grabadas las puertas con sus chapas incluidas podemos ver más detalles acá atrás podemos ver los tubos de escape que no tienen pintura lamentablemente el espacio donde se pone la patente bueno está vacío podemos ver que las luces trasera tienen pintura de color rojo podemos ver el logo de Chrysler incrustado en lo que es la parte central de la maletera podemos ver eso plateado que se ve ahí es precisamente el logo de Hot Wheels muy muy bonito este auto aquí también tiene en la parte de arriba del radiador también está el logo de Chrysler pero no tiene ningún detalle pintura y bueno rueda perfectamente bueno también tiene los detalles ya mencionados de las puertas grabadas en este otro lado podemos ver que su spoiler también es verde muy lindo este modelo ahí y la parte de delantera de la maletera también es pintada de color verde no negro muy muy bonito este modelo bueno 100% recomendable este modelo yo lo compré recién este modelo lo compré en una farmacia en el centro de Santiago me costó 1.090 pesos me cobraron solo 1.090 pesos me cobraron por este modelo y bueno 100% recomendable para todos los fanáticos de la marca Hot Wheels y como dato les puedo decir que Chrysler este auto pertenece a es la empresa matriz de este auto es precisamente la Fiat Chrysler automóviles limitada que es precisamente una fusión entre la italiana Fiat y la norteamericana Chrysler y como sabemos el Fiat Chrysler automóvil group es precisamente una un conglomerado ítalo norteamericano y eso es precisamente lo que es como desde el 2008 que Chrysler tiene una alianza con Fiat y bueno eso es lo que quería comentar con ustedes y bueno con esto me despido nos vemos adiós acuerdense comentar pinchar en me gusta y suscribirse cuando lo vean soy TF Coyote F1 adiós camifuera chao